Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Serioca en un nuevo vídeo de iFootball PES 2021 Vamos con las novedades de MyClub de los jueves Y bueno, decir que ya tenemos nueva capturadora, aunque no nos ha servido de mucho Porque tenemos que devolverla, tenemos que cambiarla Así que nada, tendremos que seguir por lo menos unos cuantos días más Grabando y trayendo vídeos como podamos, sin la capturadora Así que bueno, ahora más que nunca es cuando se agradecería todo ese apoyo, ¿no? Bueno, vamos con las letras Tenemos a toda la sección en vivo Messi, Mbappé, Griezmann, Valejo, Yessi, Luis Alberto, En A En B, pues también tenemos bastante top Luego por aquí, Untiti, Urasovic, Depay, Berghese Y bueno, vamos a ver los que están en mala letra, que serían Neuer, Ben Leder, Douglas Costa, Sirigu, Valverde, Diego Carlos, Coman, Davis, Barbosa Bueno, aquí estamos viendo Y vamos ya con lo que sería la actualización, ¿no? A ver qué nos han puesto Tenemos esto de la campaña de iFootball Point Con vincularla con Amide Simplemente es lo que ya teníamos Solo que ahora, pues se han cambiado la fecha, ¿no? Cambio en el horario del mantenimiento regular A partir del 21 El mantenimiento de los jueves se hará de 2 a 8 de la mañana, horario UTC Tenemos Iconic Moment del Barcelona También tenemos el sumario de la siguiente semana del Matchday Que será ese Sarkio Valle Y de la Liga Española también tendremos Y jugadores destacados del Sarkio del Valle Ya veremos estos jugadores y los analizaremos más en detalle en otro vídeo Lo que no entiendo porque ponen dos noticias sobre la misma cosa, ¿no? Pero bueno Recordad, si no lo habéis hecho, que este fin de semana tenéis hasta el día 16 Que cuando se juega A las 12 de mediodía, más o menos Así que hacerlo antes del día 16 y ya está Para predecir el ganador de ese encuentro entre Barcelona y el Arsenal En la iFootball Pro Hay tres opciones Puedes votar que gana uno, gana otro o empatan Pero en básico Si acertamos, recibiremos 360 fútbol points Si no, pues recibiremos solo 100 Vamos con los Iconic Moven Tenemos del Barcelona, como hemos dicho 20% por la negra, 50 de plateada Y bueno, pues tenemos como Iconic Moven Puyol Xavi E Iniesta Puyol con 21 de media nivel 1 21 niveles por subir 32 años Aquí los stats El destructor Habilidades Las tiene todas Luego tendríamos a Xavi Hernández Con 99 de media nivel 1 22 niveles 30 años Todas las habilidades Organizador Y bueno, vamos a continuar con el último Pues sería Agresionista Con 21 niveles también por subir 91 de media nivel 1 Y con 31 años Aquí stats Habilidades Y estilo de juego Jugador de huecos Vamos a continuar Con los premios de Wig 82% de bola negra 18 de dorada Y bueno, pues tenemos Mbappé Y si Parejo Titi Estuvimos comentando ayer en el directo Que hicimos en Twitch Hablando un poco de estos jugadores También de cross-selection Ni de fichajes Etcétera La verdad es que Estuvimos repasando Pues Los partidos ¿No? ¿Cómo es posible Que aquí no esté Harry Y que por ejemplo Este Mbappé Cuando lo que hizo Fue una asistencia Y por ejemplo El portero Es el que jugó Contra el París Que sí Hizo 8 paradas Pero se comió 3 goles Más no pudo hacer ¿No? Eso es obvio Pero madre mía No se entiende Algunas cosas que hacen Luego un Titi Pues Se conoce Que lo ponen Solo por no repetir A Messi o Guilisman Y Maripan Pues Básicamente Por Poner un central Con buena nota ¿No? Que hizo buena actuación Pero Por ejemplo Estaba Volant Que lo merecería Más que Mbappé Pero bueno Vamos con Mbappé 34 niveles Y 22 años Todas las habilidades Luego traeremos Castiladas Y ya analizaremos Al detalle Y Dishit Con 21 niveles Por subir 32 años Parejo 23 niveles Por subir 89 de media Nivel 1 Organizador Todas las habilidades Luego tendríamos Un Titi Con 25 niveles Por subir 27 años 89 de media Nivel 1 Creación Y bueno Aquí tenemos Las habilidades Vamos a continuar Con Brosobi 25 niveles También 28 años Starts Y habilidades Área Área Un jugador Bastante completo Luego continuamos Con Nesili 23 niveles Por subir 23 años 87 de media Nivel 1 Ya estamos viendo Cazagoles Lo único malo sería Que ahí tiene Pocas habilidades Pero bueno Este si os toca Aparte de dar Oportunidad Tiene combinación 100% O 50% Con gratuitas Así que Para subirlo Sería bastante sencillo Luego Maripan Como bola negra 28 niveles Por subir 26 años Chileno Aquí estas Habilidades Continuamos Con Manchini Muy top Este jugador Progresa Tiene niveles 85 de media Nivel 1 24 años La tante extra Tres habilidades Y ya nivel 1 Muy buenos Estats La verdad Luego Larson 34 niveles 85 de media Nivel 1 23 años Botán por bajo Para penal El tis Portero ofensivo Aquí los stats Vamos con Danilo 17 niveles por subir 29 años Aquí stacks y habilidades Y terminamos Con Hope Delantero Ojo en promesa Del Salke Que hizo hat-trick Aunque como decimos Pues Harit Hizo un gol Tres asistencias Cualquiera de los dos Estaría bien Que hubiese venido Pero uno de los dos Tendría que haberle puesto Entonces El que no viniera En el cruce Pero bueno Tenemos a Hope Con 52 niveles Por subir 19 años Estaudienense Y bueno Aquí tenemos los stats Tienen muy buenas habilidades Caza goles Mide 1,91 Tienes la manga Pelitura de lucha Picardía Vaselina Rabato de primer toque Tienen muy buenas habilidades En su nivel Sería un tipo Haaland ¿No? O Pellegrin Así que Es un jugador A tener en cuenta Además De que Su versión normal O la blanca Sale con gratuitas A 100% Tiene dos combinaciones A 100% Así que recomendamos Que si os sale Le dais oportunidad Y sobre todo Pues Lo intentéis entrenar Poco a poco Con esos repetidos Pero eso Que no esté Harry O por lo menos Berhanda ¿No? De Galatasaray Con el Seatrick Y Esa boneada Delgaratasaray Y bueno No tiene nombre ¿No? Algunas cosas Como Pues eso Que se inventen Ahí Mbappé Vamos con los desafíos Que ya sabéis Que los ponen Pues cada lunes Aunque Hay que estar atentos Por si ponen El desafío cooperativo De nuevo Porque estos dos días Atrás Hemos estado jugando Algún partido cooperativo Y pagaban Igual que la semana pasada ¿No? Cuando dijimos Pues mañana Puede que pongan Desafío cooperativo Porque están pagando Igual que cuando está activo ¿No? Así que bueno Como aviso Pagar están pagando Como si estuviese activo El desafío Lo GP Así que veremos Si lo ponen mañana Esta noche Mejor dicho O si simplemente Ya no pagan Como pagaban ¿No? Con la actualización Bueno League Challenge El que no haya completado Recordamos Cuatro puntos En tres partidos Si no tal Sin controladores De cuatro mil Así que nada En unas horas Tendremos un nuevo vídeo Como digo Máximo apoyo Porque la verdad No es fácil Sin la capturadora Y nada más Nos vemos en unas horas Con un nuevo vídeo Seguidos tanto en Twitch Como Instagram Como en Twitter Activa la campanita Para no perder Ni un solo vídeo O directo Esperamos que os haya gustado Y nos vemos Como digo En unas horas Con un nuevo vídeo Adiós